¿Cómo? ¿No? 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 ¿Por qué sigue ahí? Está asustado el pobrecito. Está chiquito. ¿Qué? Ay, qué niño. Como el de la otra vestida. ¿Eso es el familiano? ¿Y ese? ¿Cómo dice que se llama? Tapache. No. ¿De chalote? De chalote. Deja ver a estas gentes, ¿sabes por qué hemos terminado? Están matando de todo. ¡Venga, vea! Yo estaba cerrado desde el costado y dije, huele feo. Y así, huele feo, huele feo. Y me acerco a Lini. ¡Ay, Lini! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nomás me eché uno? Nomás uno. ¿Lini? ¿Qué nomás uno? Se rebugue con su madre. Aunque sea debajo, por ahí se está. Mirá, lo está hablando ya. ¿Lo ve? ¿Sí? 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias!